Hola, bro, estoy guapo desde silla aquí, en una supermodicola de Last of War. ¿Alguna de usted que es la mejor jugadora española femenina del torneo? De eso nada, de eso. ¿Y usted cómo lo llama? ¿Qué más que se refiere a usted? ¿Alguna que tiene usted de montada en su casa? Puede ser, puede ser, no sé, puede ser que tiene tres años de montada. ¿A qué se debe, tamaña, tamaña, latitud? Si no puede batir usted el récord, ¿de qué es? ¿Cuántos récords le ha batido usted en su vida? Vamos a cortar, que este tío no habla nada.